Estamos en Luarca, una población costera de Asturias, en el norte de España. Aquí, en un lugar llamado La Atalaya, hay una serie de azulejos... ...que representan con sus pinturas parte de la historia de esta población. Y la primera de ellas está relacionada con los vikingos. Algún tipo de invasión vikinga que fue repelida. Y aquí vemos al señor Don Teudorico acabando con el jefe vikingo con este arma tan sofisticada.